hola cómo están otra vez amigos de ahora vamos a verlo o vamos a hablar de lo que son los discos de freno porque lo logras y que viendo por ahí en internet este me encontrado mucha desinformación o información a media no sé cómo llamarlo por así decirlo sobre los discos de freno me ha contado muchos vídeos donde dicen que bueno generalmente si saben para qué es un disco de freno porque obviamente que es para frenar el carro al apretar las balatas el caliper hace que el disco frene pero cuando nos comentan del tamaño mínimo o espesor mínimo del fabricante nunca se preocupan por investigar ya que todos los carros obviamente tienen su propia medida mínima este es un disco de freno de una Chrysler Voyager la acabamos de cambiar ahora dónde está el problema si se dan cuenta este disco está plano está parejo no tiene seja pero se pasaron de rectificado obviamente está sumamente delgado ya y qué es lo que pasa cuando ya está sumamente delgado se forman grietas a ver si se alcanza a ver esas grietas que aparecen es por fatiga del metal obviamente esas esa fatiga del metal es porque no se respetó su espesor mínimo y los pusieron así desafortunadamente al ir ustedes circulando esas grietas pueden hacer que el disco se rompa resultando en un accidente tanto tanto para ustedes como para las demás personas ahora vamos a pasar en materia generalmente en el disco viene grabado viene grabado puede ser aquí esto pues obviamente ya no tiene ya no tiene o no se nota dónde está grabado o puede venir aquí también ahora sí que necesitamos buscar exactamente dónde viene el espesor mínimo como este que nos dice no sé si se alcanza a apreciar mínimo de rotor este cuando dicen THK ese es el espesor mínimo dice 25.3 milímetros si tomamos aquí esto lo ponemos en 25 26 a ver todo esto es lo que ya ya perdió de material eso es tomando la medida del espesor mínimo eso es lo malo eso es lo eso es lo verdaderamente alarmante porque no solo se pasaron del espesor mínimo sino rectificaron de más todo disco de recambio va a tener estas siglas estas nos indican lo que es el espesor mínimo que debe de tener el disco ahí está y vean este imagínense cuánto desgaste tiene su disco para tener toda esta abertura bien ahora el manual nos indica el espesor que tiene un rotor normal o disco normal si se dan cuenta nos dice que vamos a tomarlo como enteros para que no haya no haya discusiones en las en las milésimas vamos a poner que el manual nos indica que son 28 milímetros de espesor a un disco nuevo esta es la diferencia pero también el manual nos indica que el espesor mínimo y no solo el manual sino que también el disco nos dice espesor mínimo 25.3 vamos a ponerlo en 25 ya que este lo pusimos en 28 para ver cuánto está a ver aquí está en 28 vamos a ponerlo en 25 milímetros ahí está 25 milímetros miren esto es el espesor mínimo pero cuánto tiene cuántos 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 milímetros se pasaron en este disco vamos a hacerlo así y aquí nos dice 21 milímetros 21 milímetros de 21 a 28 perdimos 7 milímetros 7 milímetros de material en el rotor o disco obviamente por eso el disco empezó a dar rastros de fatiga o fractura o fractura que pueden llevar a un accidente ahora cada rotor o disco es diferente obviamente el de voyager viene ventilado hay discos que son sólidos esos también tienen su propia medida vamos a utilizar dos discos que tengo de diferentes marcas pero para la misma aplicación de un auto esta se da cuenta es de una marca y esta debe siendo de otra ahora el manual que nos indica el manual nos indica 10 milímetros vamos a hablar siempre en enteros para no perdernos con las milésimas ahora si quieren el manual se los voy a proporcionar voy a dejar el link del enlace para que ustedes lo puedan tener y hacer sus propias medidas obviamente son para el mercado mexicano una disculpa no existe un manual que sea para todo el mundo que sea mundial entonces si encuentran la especificación de su carro que bien pues bien vamos a utilizar este disco que vendría siendo para un vendría siendo un Jetta o Golf Golf con F A3 miren su espesor es de 10 milímetros por la luz no se alcanza a ver pero son 10 milímetros el manual nos indica que su desgaste máximo tiene que ser 8 milímetros 8 milímetros inclusive en el en el disco vamos a ponerlo aquí vamos a buscar donde está su especificación técnica este está aquí todos van a decir THK y aquí está no se alcanza a ver dice THK 8 milímetros esto utilizando un disco de freno ahora vamos a utilizar o verificar la otra marca este es igual obviamente cada cada aplicación o cada disco de la marca va a tener su va a tenerle esta leyenda pero en diferente lado esta nos dice que es lo mismo mínimo THK a ver si se alcanza a apreciar 8 milímetros y a ver cuántos milímetros nos da no se alcanza a ver igual casi los 10 milímetros este es un poquito un poquito más tiene un poquito más de material este viene con los 10 el otro viene con 10 milímetros exactos al parecer miren se siente un poquito un poquito flojo pero eso no nos impide decir que son iguales pues bien espero que la explicación pues haya sido satisfactoria y le hayan entendido los saludos amigo Edgar un saludo y pues hasta luego me a a a a e a a